Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 257 correspondiente al día 21 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 289 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 3 de ellos resultados positivos a coronavirus. Dos, el primer caso positivo del día de la fecha se trata de un hombre de 54 años de la ciudad de Clorinda que estaba aislado por ser contacto estrecho de los casos positivos previos de dicha ciudad reportados en los últimos días. Tres, el segundo caso positivo del día de la fecha es una mujer de 24 años, estudiante, proveniente de la ciudad de Córdoba que ingresó en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado, que en su segundo hisopado por ser contacto estrecho de un caso previo arroja resultado positivo a coronavirus. Cuatro, el tercer caso positivo del día de la fecha es un varón de 22 años proveniente de Córdoba que ingresó en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. Al realizarse el hisopado de control pertinente, el mismo arroja resultado positivo a coronavirus. Los tres pacientes reportados en el día de la fecha fueron derivados e internados en el hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita. Cinco, en el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a dos pacientes, una mujer de 22 años y un hombre de 64 años de edad, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR con tres días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Seis, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 207. Total de casos recuperados, 160. Casos activos, 26. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 20. Cantidad de test realizados a la fecha, 24.193, con un 0.86% de positividad. Siete, con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 56. Casos activos, 12. Casos diagnosticados, en el mes de julio, 2. En el mes de agosto, 7. En el mes de septiembre, 10. En el mes de octubre, 22. En el mes de noviembre, 15. Personas en cuarentena en Clorinda, 65. Ocho, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 680. Control en la vía pública, 9.488 personas y 6.956 vehículos. Infracciones, 101 vehículos por restricción de circulación y patente y 367 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 7. Fiestas privadas intervenidas, 4. 9. Informamos a la comunidad que durante la madrugada del día viernes, la participación ciudadana permitió a la policía de la provincia la aprehensión de un hombre que había ingresado irregularmente a nuestro territorio por paso no habilitado. Si bien esta persona exhibió documentación que indicaba su nacionalidad brasilera, luego de las averiguaciones pertinentes, el mismo resultó ser de nacionalidad francesa, con pedido de Interpol de captura internacional por homicidio. Ante las circunstancias del caso, la policía de la provincia procedió a la entrega del prófugo a la Policía Federal Argentina a fin de que lleve adelante el procedimiento de extradición internacional del mismo. 10. Los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, incluyeron la inspección de 119 comercios, labrándose 76 actas de infracción con secuestro de 215 kilogramos de carne, 321 productos y 182 litros de bebidas no aptas para el consumo. Además de la clausura de 14 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario no habilitado. 11. Con provincianos, en el Día Nacional de la Enfermería, saludamos a todas las mujeres y a todos los hombres que desempeñan la noble tarea de asistir a los pacientes con calidez humana, profesionalidad y vocación de servicio, así como de promover la salud en la comunidad. Los enfermeros y las enfermeras cumplen una función vital e insustituible en nuestro sistema de salud en todo el territorio. Además, en este año de pandemia vienen desarrollando una labor valiosísima en la prevención del COVID y en el cuidado de sí mismos y de todos los formoseños y formoseñas. Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento por su invaluable aporte en esta batalla por la salud y la vida que estamos librando como pueblo unido, organizado y solidario. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 257 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Tal como lo venimos expresando día tras día, la pandemia ha atravesado nuestras vidas sin pedirnos permiso. El aspecto económico es clave en ese sentido. Al respecto, y tal como lo habíamos prometido en el día de ayer, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, trae información valiosísima para que todos podamos conocerla. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. No obstante el momento que estamos viviendo de la lucha contra la pandemia, de los esfuerzos que entre todos estamos y vamos a realizar en los próximos días, debemos seguir analizando algunos datos de la economía. Debemos tener un panorama claro para poder comenzar hoy a dar los primeros pasos para la reactivación económica de nuestra provincia y también de nuestro país. Y analizar así cuáles son las medidas que realmente han tenido efecto, cuáles son aquellas políticas públicas que han sido realmente auspiciosas para poder mejorarlas en su caso y continuarla. Y es así que tenemos un informe muy, muy importante del Centro de Estudios para la Producción, es un informe oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo. Este informe marca una circunstancia muy, muy interesante. Estos tres mapitas de colores. Estos tres mapitas marcan en colores la actividad comercial interanual. El primero de ellos, el que tiene más colores verdes y amarillos, marca la actividad comercial en febrero de este año versus febrero del año pasado. El del medio, que está todo rojo, marca la actividad del mes de abril y el tercero marca la actividad de septiembre. En el mes de febrero hay actividad positiva, en la mayoría, por eso están en amarillo aquellos que van de 0 al 5%, en verde los que es más del 5%. Las actividades negativas son rojo y rojo más intenso, las actividades más negativas. Es decir, el mes de abril significó el peor mes de la historia de la República Argentina en caída de la economía. Cayó todo, la actividad comercial, la actividad industrial, la actividad que ustedes busquen, en el mes de abril se desplomó estrepitosamente porque estuvo todo cerrado en la Argentina. Pero vamos a septiembre, si bien el informe es de noviembre, la última medición es septiembre. Marca que dos provincias del noreste argentino son las provincias de mayor facturación real en los comercios. Son las provincias de Formosa y Misiones y Formosa. ¿Y por qué esas dos provincias? ¿Por qué esas dos provincias tienen la mayor variación y tienen una particularidad en común las dos? Son las provincias de menor índice de contagios del COVID y también son las provincias de menor cantidad de muertos por la pandemia. Entonces, podemos sacar una conclusión de que cuidar la vida y cuidar la salud es muy bueno también para la economía, fundamentalmente para la actividad comercial. Así lo demuestran las estadísticas de este año de este instituto tan reconocido en la República Argentina. Es decir, es negocio cuidar la salud. Es importante cuidar la vida para cuidar también la economía. Podemos ver algunas de las razones que da este estudio. Dice, ¿por qué se da esta situación en Formosa y Misiones? Este estudio dice que muy pocos casos de COVID-19 por políticas sanitarias exitosas en ambas provincias, que también a hoy tienen la apertura de la mayoría de las actividades comerciales, otra cuestión en común. También tenemos en común un estímulo al consumo y a la contención. Tenemos índices de ATP, índices de crédito, índices del IFE, muy altos y muy en común. Y tenemos nosotros un plan provincial, que es el plan NUTRIR, que también suma en esta ecuación positiva. Subsidios y el programa Ahora 12, que ya les vamos a mostrar los éxitos de este programa en el interior del país. También dice el estudio que en ambas provincias se fomentó el consumo interno y las economías locales. También nos dicen que ambas provincias somos limítrofes con países extranjeros y que ante la imposibilidad de nuestros comprovincianos y de los misioneros de cruzar al vecino país, todas las compras se hicieron en forma local. Ahora, analicemos, por ejemplo, este tema del plan Ahora 12. Si bien este es un electrocardiograma, como le digo yo a los gráficos, respetuosamente, que hacen los estadísticos y economistas, los dos círculos marcan la etapa pre-pandemia en el consumo y la etapa que incluye los primeros días del mes de noviembre. Simplemente señalar, la línea en rojo, que es la superior, que es la más alta, ese es el consumo realizado con el programa Ahora 12 en el interior del país. Lo que significa un consumo mayor al de la Cava y al del Conurbano. Y esto tiene muchas explicaciones porque a veces no podemos acceder en el interior del país a los mismos planes de financiamiento que tienen en el centro del país. A veces porque los precios que nosotros pagamos por los insumos indudablemente son mayores a los que paga Cava y Conurbano. Bueno, hay muchas explicaciones que podemos dar. La realidad, las ventas con el programa Ahora 12 es a precio constante, fíjense, es increíble, es mayor en el interior de la Argentina que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano. Queremos también informarles que el día 27 de noviembre comenzamos a abonar a los agentes jubilados cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3. Continuamos con el día 28 y el día 29 finalizamos. Este pago de sueldos es con el aumento últimamente otorgado que significa un porcentaje acumulado en el año 2020 de un 25%. Los sueldos para los agentes activos de la Administración Pública comenzamos el 30 de noviembre con los DNI terminado en 0, 1, 2 y 3. Terminamos el 2 de diciembre con los DNI terminado en 7, 8 y 9. Con respecto al programa de ayuda económica individual a cooperativistas tenemos aquí la entrega de tarjetas magnéticas que están recibiendo ellos para luego poder cobrar directamente por distintos cajeros automáticos. Hoy reiteramos nuestra felicitación y a la distancia nuestro abrazo solidario a todos los enfermeros y enfermeras que se desempeñan en el sistema de salud público provincial y también en el sistema de salud privado de nuestra provincia. En su día, felicitaciones, muchísimas gracias porque están desarrollando una ímproba tarea en este momento. Eso es todo cuanto queríamos informarles. Muchas gracias doctor. Una vez más la información que acaba de brindarnos nuestro Ministro de Economía indica que quien cuida la vida, cuida la economía. Verdaderamente esto es una definición fundada en un principio ideológico que es de poner a la persona humana como centro de todas las acciones políticas. Respecto del estado de salud de las personas que tenemos internadas en el Hospital Interdigital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente tenemos la dicha de que ningún paciente actualmente se encuentra cursando en terapia intensiva, ninguno de los casos es grave, ninguno de los casos requiere asistencia respiratoria mecánica y tampoco hay ningún caso moderado actualmente. Hay cuatro que tienen síntomas leves, el resto están asintomáticos, los síntomas leves se reparten entre el dolor de cabeza, que le decimos cefalea, congestión nasal, un poco de dolor de cuerpo y hay una persona que está con fiebre. Igualmente están controlados, clínicamente están estables, no tienen otro cuadro que pronuncie o que haga alguna manifestación de gravedad, así que están bajo seguimiento y control las personas con factores de riesgo y mayor de edad, están bajo seguimiento con sus tratamientos para sus comorbilidades, así que dentro de todo está encaminado. Igual hay que esperar la evolución de todos estos días para ver cómo van el día a día. El resto de las personas necesitarán cumplir su tiempo de aislamiento y si todo va bien esperemos que en el transcurso de los días y de la semana tengamos más altas planificadas, así que esperemos que así sea. Y un fuerte abrazo a mis compañeros de salud, a los enfermeros y a la enfermera en su día, no puedo dejar de pasar este, la verdad sin el apoyo de ellos todo el sistema de salud no funcionaría. Muchas gracias. Gracias doctor. Este espacio que ha generado el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 no es para tratar un solo tema, sino los temas vinculados a la pandemia. Toda nuestra vida ha cambiado a partir de la aparición de este virus en el mundo. Y para conocer cómo se viene desarrollando, porque todos debemos saberlo, es importante lo que pasa a nivel regional y lo que pasa a nivel mundial. No somos una isla, no estamos fuera del mundo, somos parte de él. Y una parte importante, por cierto, porque cada uno de nosotros y nosotras es importante, porque ninguno sobra. Entonces, para que todos conozcamos esta situación, nuestro Ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará un panorama informativo al respecto. Doctor. Muy bien, muy buenos días para todos. Para recordar las cifras de infectados y muertos por esta enfermedad en el mundo, en la Argentina, y comentar lo que pasa en algunos países, y que nos permita a nosotros también, de esta manera, compararnos con lo que pasa en nuestra provincia, y realmente apreciar la situación del estatus sanitario que estamos viviendo a los formoseños y defenderlos hoy más que nunca. En el mundo, el total de infectados es de 55.624.562 personas. El total de muertos por esta enfermedad ya asciende a 1.338.100 personas. En la Argentina, el total de infectados es de 1.359.042 personas. Y ayer tuvimos 9.608 nuevos casos en la Argentina. También tenemos en la Argentina un total de 36.790 fallecidos, y solamente en el día de ayer fallecieron 258 personas. Veamos lo que pasa en Estados Unidos, que es el país más afectado por la pandemia de coronavirus, y registró un nuevo récord de contagios, con otros 187.833 casos, y California está sometida a toque de queda, mientras que la máxima autoridad gubernamental encargada de gestionarla alertó que la enfermedad se está extendiendo más rápido y lejos que antes. Recordemos que los Estados Unidos ya tiene acumulada 253.328 fallecidos por esta enfermedad. En Suecia, país europeo, los médicos expresaron su frustración con las laxas medidas del gobierno para contener el coronavirus, luego de que el país acumulara ya más de cuatro veces más muertes por la enfermedad que sus tres vecinos nórdicos. En Hong Kong, suspendió las clases presenciales, para los alumnos de las escuelas primarias, después de que la principal funcionaria de salud del territorio semiautónomo de China, dijera que los contagios de coronavirus se estaban descontrolando a gran velocidad. La medida de emergencia entrará en vigor el lunes próximo para los alumnos de primero a tercer grado y durará dos semanas. En Corea del Sur, el primer ministro pidió a los ciudadanos evitar las reuniones sociales y permanecer en sus hogares tanto como sea posible, luego de que el país registrara más de 350 nuevos casos de coronavirus por tercer día consecutivo. Además, pidió a los surcoreanos reducir la cantidad de gente en las fiestas y reuniones de fines de año y pidió a las empresas que permitan que sus empleados trabajen desde su casa. Por último, volvemos a recordar un dato que es muy importante en nuestro país, cómo es el comportamiento, cómo es la respuesta de los sistemas de salud ante esta enfermedad en distintos lugares. Pero pongamos como ejemplo solamente dos, lo que es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires y Formosa. La forma en cómo se mide la respuesta sanitaria del sistema de salud ante una pandemia es cantidad de muertos por millón de habitantes. Y la ciudad de Buenos Aires es la que registra con 5.139 muertes hasta la fecha representa un total de 1.671 muertes por millón de habitantes, mientras que Formosa, con un fallecido, representa 0,6 muertos por millón de habitantes. Fíjense ustedes la gran diferencia que hay con la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de mayor ingreso per cápita del país, comparando como siempre con Formosa, la última provincia según los medios nacionales, y se olvidan de mostrar esta realidad que son los números que realmente importan. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Verdaderamente la pandemia que ha venido a cambiarnos la vida a todos y todas, nos ha convertido también, nos ha dado la oportunidad de ser protagonistas cada uno de nosotros de este logro colectivo que estamos llevando delante de los formoseños, que es este estatus sanitario del cual nos acaba de hablar nuestro Ministro de la Comunidad. Pero hay gente que es esencial. Uno de esos grupos de personas esenciales en este momento, pero en realidad siempre son los enfermeros y las enfermeras que hoy celebran su día. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo y director del Hospital Central de la Ciudad de Formosa, el doctor Mario Romero Bruno hablará de la importancia de nuestras enfermeras y nuestros enfermeros. Doctor. Bien, este día 21 de noviembre, que se celebra el Día Nacional de la Enfermería, a raíz de que ha sido el día de la fundación de la Asociación de Enfermería, de las Enfermeras Profesionales Católicas, que es el día de la patrona, que es la patrona de la Virgen de los Remedios. Se instaló este día para recordar el valor que tiene el trabajo de esta noble profesión, la más noble de todas, así lo reconoce el Papa Francisco. Y realmente, ¿qué sería de un sistema de salud sin enfermeros y enfermeras? Ayer hablábamos, semejante a un cuerpo sin corazón, decía en un pequeño agasaje de reconocimiento que tuvimos en el hospital. Y realmente lo considero de esa manera. Es el corazón, es el motor de un hospital, es la persona que tiene como responsabilidad fundamental el cuidado y la atención de los enfermos, de los heridos, los discapacitados. Las tareas que realizan todos los días, realmente son tareas asistenciales, son tareas de investigación, tareas docentes, administrativas. Realmente las tareas del enfermero y la enfermera en nuestro sistema de salud, tiene un alto valor porque integra un rol fundamental fundamental en poner justamente en el centro de la atención, en este caso al ser humano que tiene algún sufrimiento, alguna necesidad. Pero también en tareas de prevención, como es la vacunación, y ojalá que próximamente esa va a ser una tarea que se va a realizar en toda la provincia cuando dispongamos de las vacunas. Pero hoy día, en este contexto que nos da, que nos obliga a vivir la pandemia, realmente el rol del enfermero es fundamental porque aprendido, todos en general en los equipos de salud, hemos aprendido a tratar a los pacientes utilizando los equipos de protección personal, que antes no lo teníamos de esta manera que nos reasegure y nos garantice evitar cualquier transmisión. Igualmente, aún teniendo y usándolos correctamente, el nivel de atención y de exigencia exige al enfermero o a la enfermera un alto valor, es valentía, porque muchas veces y en muchos lugares, lamentablemente parte del equipo de salud y entre eso los enfermeros han perdido la vida en la atención de los pacientes con COVID. En el caso de Formosa, felizmente no lamentamos ningún tipo de incidentes como este, lamentable, que ocurre en otros lugares. Primero porque se realizan con todos los elementos de protección personal. Y segundo, se realizan con todas las medidas de bioseguridad justamente que implica esta relación. Pero aún así, lo hacen con mucho valor. Y hay algo que no va a reemplazar la alta tecnología que se dispone hoy en los sistemas de salud, que es justamente la atención del enfermero, la mirada compasiva cuando ve el sufrimiento, la palabra que le brinda confianza y seguridad y tranquilidad en momentos de muchas veces desesperación, y el tacto, a veces tocar al paciente, él le da el sentido de esperanza ante la dolencia que está padeciendo. Ese es el rol del enfermero en el sistema de salud de Formosa. Así que, realmente, desearles un feliz día a todos los enfermeros, fundamentalmente del sistema de salud público y privado, particularmente, lógicamente, porque mi corazón está en el hospital central, desearles a todos los enfermeros y enfermeras que pasen un hermoso día y un bien merecido reconocimiento y agradecimiento a su tarea de todos los días. Gracias, doctor. Nunca perdamos la dimensión humana de la relación que entablan los profesionales de la salud con el paciente, en particular los enfermeros y las enfermeras. Vamos con las preguntas que deseen formular. Recordamos que mañana domingo, la conferencia de prensa con limitación de preguntas es a las 11 de la mañana. Y te recordamos también de que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard, LR8 Radio Nacional Formosa. En la jornada de ayer, el gobernador de la provincia se reunió con los intendentes y presidentes de comisiones de fomento. La pregunta es si se trató el tema de la infraestructura justamente para poder albergar a estas 8.500 personas. Gracias. Efectivamente, en horas de la tarde, el señor gobernador y miembros del gabinete asistimos a una reunión con todos los señores intendentes de la provincia. El motivo central, indudablemente, que es prepararnos entre todos para poder dar cumplimiento irrestricto a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no compartimos, pero debemos cumplir. A partir de allí, ustedes saben que se inició ya el día anterior un relevamiento integral en toda nuestra provincia de todos aquellos lugares que se consideren aptos para poder alojar personas que van a ingresar o que ya comenzaron a ingresar, pero que van a ir ingresando en su totalidad en los próximos 15 días hábiles a nuestra provincia. Y es así que ya hubo intendentes que traían sus planillas de lugares que ellos consideran, repito, aptos para alojamiento y que hoy se están relevando íntegramente. No solamente la capacidad hotelera de toda nuestra provincia, sino también distintos lugares, distintas instituciones públicas y privadas que puedan ceder, como lo están haciendo en este momento, sus locales, sus edificios y luego de una revisión que realiza la gente del ministerio correspondiente conjuntamente con la policía, van habilitándolos. Pero lo que es realmente con provincianos sorprendente son los ofrecimientos que hace la gente. Miren, no solamente sindicatos, agrupaciones políticas, personas, muchas de ellas circunstanciales opositores políticos. Otros sindicatos que precisamente nuestra relación a veces no es la mejor en el día a día. Todos están ofreciendo. Es increíble la calentidad de voluntarios que nos mandan sus nombres a los distintos teléfonos. Allí hay gente, algunos jubilados, ya sea del Ministerio de Desarrollo Humano, de la Policía de la Provincia, de distintos organismos, otros jóvenes que quieren participar de lo que nosotros llamamos esta gesta, de poder dar cumplimiento recibiendo indudablemente una cantidad de personas que en forma individual solamente los organismos de la provincia no podríamos hacer. Pero para nosotros lo único que vence el tiempo es la organización. Por eso estamos organizando detalladamente, área por área, lugar por lugar, localidad por localidad, para poder dar cumplimiento, repito, irrestricto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no compartimos en sus fundamentos, pero sí es obligatorio que lo cumplamos. El desafío está planteado. El Gobernador nos propuso hacer lo imposible. Y en eso estamos. Profundizando un aspecto que la verdad es que nos llena de orgullo el ser formoseño, la solidaridad. Son miles las personas que se ofrecen de voluntarios. Al respecto, queremos contarles de que a partir del día de mañana, estamos trabajando contra reloj, pero a partir del día de mañana vamos a colgar en la página de gobierno de Formosa la inscripción de registro de voluntarios. Vamos a tener una página específica para que puedan inscribirse como voluntarios. Y ahí van a poder ver en qué pueden aportar. Porque hay distintas posibilidades de aporte, de cómo ofrecer esta solidaridad en acción en defensa de la vida y la salud de los formoseños. Eso es lo importante. Porque muy a pesar de aquellos que militaron el contagio, muy a pesar de aquellos que intentaron entristecernos, el pueblo de Formosa está demostrando que lo primero que hay que cuidar es la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Porque estamos defendiendo esta casa común. Así que a partir de mañana vamos a tener seguramente activa la página para que todos aquellos voluntarios y voluntarias que se están ofreciendo de colaborar en esta gesta que nos propuso el Gobernador, puedan hacerlo y así trabajar juntos. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Alberto Martínez para Canal 11. Ministro, quisiera saber si es que en las últimas horas estuvieron circulando por las redes sociales una carta firmada por el doctor Hernández manifestando su propósito de colaborar. ¿Ustedes realmente recibieron esa carta y se evalúan aceptar esta colaboración? Gracias. Puntualmente el doctor Hernández en nombre de la Unión Cívica Radical hizo llegar esa comunicación. Más allá del trámite administrativo que sabemos que lo hizo, también lo hizo llegar a mi casilla de correo electrónico oficial. Así que nos parece muy importante porque en un momento en el que era necesario abroquelarnos los formoseños, el bloque de la Unión Cívica Radical junto con el resto de quienes conforman ese espacio de Juntos por el Cambio, votaron en contra de una decisión que hubiera sido hermosa expresarla por unanimidad. Entonces hemos recibido esa nota del señor Hernández en nombre de la Unión Cívica Radical. Bienvenido sea que hayan ofrecido también su participación en esta tarea que nos debe unir a todos los formoseños detrás de un objetivo común. No lo entendieron así cuando era necesario poner la cara con el voto afirmativo para abroquelarnos todos los formoseños, lo hacen ahora. Está bien, nos parece fantástico de que lo hayan ofrecido, pero no nos quedamos en eso. Muchos han ofrecido, a ver, a modo de ejemplo, el Club Caza y Pesca nos ofreció sus instalaciones, de hecho hoy la visitaron. La Federación Económica de Formosa ha ofrecido sus instalaciones, de hecho la estaban visitando. Iglesias, iglesias. Un ofrecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También hizo un ofrecimiento. La verdad es que estamos sorprendidos de que la solidaridad en Formosa no es verso, es acto, es acción. Son los valores que nos informan a los formoseños, que nos dan forma. Los valores con los que nos cuidó y nos crió a cada uno de nosotros, nuestras familias. Por eso no entendíamos mucho cuando se oponían tanto a un montón de cuestiones muchos formoseños. Está, al costado, listo, historia, afuera, vamos hacia adelante. De aquí en adelante, juntos, ¿qué podemos hacer? Lo único que debemos hacer es cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños, porque en ellos están nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Es lo más valioso que tenemos en la vida. Y también están nuestros padres, aquellos que aún lo tienen. Y nuestros abuelos, aquellos que aún no lo tienen. Porque ahí también están a quienes debemos proteger. Esta cruzada, esta gesta, esta epopeya, por más que a algunos les molesten el discurso de la épica, es verdaderamente esto, una gesta a la cual estamos convocados. Hasta el momento hicimos lo posible, ahora hagamos lo imposible. Y aquellos sueños del mayo francés, vamos a hacerlo realidad nosotros. Vamos a hacerlo realidad los formoseños, llevando adelante esta tarea juntos, juntos, juntos. No hay otra manera. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, yo soy Manuel Cross y Diario La Mañana. A través de las redes sociales está circulando una lista de dos establecimientos educativos que ya habrían sido calificados como aptos para ser utilizados como centro de alojamiento preventivo. De existir esta lista, queremos saber si el Consejo puede detallarnos cuáles son esos establecimientos. Gracias. Ayer lo señalamos y hoy lo reiteró el doctor Ibáñez cuando brindó una respuesta. Estamos haciendo el relevamiento de todas las infraestructuras. Públicas y privadas. ¿Usted quiere una lista? Tome la lista de la totalidad de las escuelas de Formosa. Primarias y secundarias. Y jardines de infantes. Todas. Porque todas entran en el relevamiento. Pero también entran otras infraestructuras. Distintos salones. Los sindicatos nos están ofreciendo. La asociación mutual bancaria nos ofreció sus instalaciones. En fin. El colegio de magistrados nos acaba de ofrecer sus instalaciones. Verdaderamente es impresionante la cantidad de gente. Pero también es bueno señalar. Usted hace mención a una publicación de las redes sociales. Está circulando ahí. También es bueno señalar el sesgo que le están dando a esa información. El sesgo que le están dando. No es inocente. No es inocente. Ya están queriendo generar miedo. Están queriendo generar miedo. Porque a continuación de ese listado ponen. Si es seguro que estén ahí las personas. Verdaderamente siguen habiendo personas que intentan generar mala onda. Pero la respuesta del pueblo de Formosa está por encima de todo esto. La verdad es que quien se pone a militar en contra de esta epopeya a la cual estamos todos convocados. Y ciertamente tiene que revisar su escala de valores. Donde ponemos el corazón. Ponemos nuestra decisión. Si nosotros tenemos capacidad de amar, no nos queda tiempo ni capacidad para odiar. Entonces, tenemos que estar más allá de eso. Cualquier instalación que nos permita dar cobijo adecuado a las personas que van a ingresar a nuestro territorio provincial, va a ser utilizado con todos y los estrictos protocolos sanitarios con los que contamos. Hasta ahora no trascendió el virus a la comunidad. Y venimos con esta práctica desde el mes de abril que implementamos el sistema de ingresos ordenados y administrados con la cuarentena de los 14 días y los hisopados de control y de egreso. Y verdaderamente no ha trascendido. A pesar de que hemos tenido focos. Entonces, ¿qué escuelas son? Todas las escuelas que puedan ser. ¿Qué salones son? Todos los que puedan ser. Obviamente, vamos a ir habilitando de a poco todas estas acciones. Pero quiero volver sobre un tema que le preguntaron al doctor Ibáñez y lo pongo de resalto. La actitud de los intendentes. La actitud de los intendentes. Cuando se los convocó de manera inmediata dieron la respuesta y cada uno de ellos vino con su planilla de posibilidades de alojamiento. Y no solamente eso, sino ya con la organización armada para poder brindarle la atención adecuada a quienes requieran. Y no hicieron mención de que a mí mandarme es los de mi pueblo solamente. No. Porque acá hay una sola palabra que es formoseños y formoseñas. La circunstancia de haber nacido en uno u otro lugar es otra. Entonces, para todo ello es que estamos trabajando. Cuando mañana seguramente va a estar en línea ya el registro de voluntarios. Y de hecho, ya en el día de hoy a las 8 de la mañana arrancó la primer tanda de notificaciones de las personas que deben ingresar en el marco de este programa especial, llamémosle así, de ingresos a la provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País, Radio Parque 89.3. Ministro, para aclarar una cuestión que quedó ayer, después que había efectuado la pregunta, que es esta mujer, Norma Barrio Nuevo, de la localidad del Colorado, que está en San Martín, cruzando el Puente de Libertad del lado chaqueño. Que usted nos había dicho que ella voluntariamente dijo que iba a ingresar cuando terminara la cuarentena. Nosotros hablamos con esta mujer un poco para chequear esta información que usted refutó como falsa. Y Norma nos dijo que lo que le habían dicho del gobierno es que tenía que, para ingresar, tenía que viajar hasta Mansilla para poder ingresar a la provincia. Son 120 kilómetros desde General San Martín. Esta mujer no tiene para comer, vive de la beneficencia, le acercan comidas. Hay dos menores que están en la misma situación y otra mujer que también está en esa situación. Un poco para aclarar la situación de esta señora, Norma Barrio Nuevo, que está viviendo la caridad. Y que, evidentemente, no puede ir hasta Mansilla para ingresar a la provincia. La pregunta, en este sentido, puntualmente, digo, está bien, todos queremos avanzar hacia adelante, dejar hacia atrás todos estos 8 meses que hemos perdido, que hemos perdido el tiempo, que podríamos haber hecho esto al principio, y queremos ir hacia adelante. Pero, digo, no sería primero importante resolver algunas cuestiones que todavía siguen configurando emergencias humanitarias, como es el caso de esta mujer. Digo, no sería mejor dejarla entrar ahí a 300 metros que podría ser asistida por una ambulancia, que hacerla viajar sin posibilidad de 120 kilómetros. Gracias. Bueno, la realidad de esta cuestión es que sería bueno volver a escuchar la grabación de su programa, porque los compañeros de ayer sabían de que usted iba a hacer algo de eso, entonces se pusieron a escuchar. Y está presente acá la persona que lo hizo. Para que no empiece con toda la fantasía de que la policía, bla, 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 bla. Está presente acá, en este salón. Y puntualmente la señora le dijo que yo soy una de las, ¿cómo fue?, de las punteras de este tema. Sí, es verdad. Así le dijo. Pero no es verdad de que tiene que venir por Mancilla. Podría entrar por el Colorado, nosotros nos encargábamos de entrar acá. No hay ningún problema. Mire si vamos a hacer eso que usted dice. Dicho eso, vamos a mirar para adelante. La verdad es que ya no nos vamos a detener en la mala onda. Allá usted con sus problemas. Nosotros preferimos mirar para adelante. La verdad es que la próxima elección puede volver a proponerse de candidato a ver si la gente lo acompaña. De hecho ya tiene un grupo de seguidores importante, así que tiene que estar muy feliz de eso. Pero no nos vamos a detener de eso. Porque ya lo dijimos ayer y lo vamos a reiterar de nuevo hoy. El pavo real, cuando quiere pavonearse, despliega sus plumas. Pero pavo queda. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Buen día, Blasich. Aclaración. Señor periodista, yo sé que la pregunta no me la hizo a mí, pero creo que vale la aclaración por el término simplemente que usted utilizó, respetuosamente. Usted considera que nosotros hemos perdido el tiempo de ocho meses y sabe que nosotros consideramos que entre todos los fronceños hemos aprovechado muy bien el tiempo de estos ocho meses. Porque si nosotros mostramos al país que tenemos un solo fallecido, si nosotros mostramos al país los menores índices de contagio estando rodeados de coronavirus, no solamente de contagiados, sino también de muertos, yo me pregunto, ¿hemos perdido el tiempo? ¿Es cierto que no somos perfectos y que nuestro sistema es perfectible? Bueno, hoy ha salido un fallo, le repito, no compartimos. Vamos a cumplirlo, es obligatorio cumplirlo. Pero no lo compartimos, no por capricho. No lo compartimos porque consideramos que en esta pandemia el derecho a la vida debe prevalecer sobre los otros derechos como el derecho al libre tránsito. Entonces, simplemente esta aclaración, señor periodista, no perdimos el tiempo, lo aprovechamos y muy bien. Y ahora tenemos que aprovechar estos 15 días hábiles para realmente demostrarle a la Corte que cumplimos acabadamente con su fallo, pero también demostrarle a todos los formoseños que somos capaces en esta emergencia de ponernos todos juntos. Yo ayer comparaba esto con el tema de las inundaciones, ¿no? Donde los voluntarios y de distintos partidos, todo el mundo ayudando y apoyando. Esto va a ser no igual, va a ser mejor. Así que, bueno, esa pequeña aclaración, discúlpeme, quería que hacerla. Bueno, de los dos estilos, ¿no? El duro y el elegante, respetuoso, como ahora ponen. Me parece que Boca River, encima nos quieren hacer sentir de que estamos compitiendo por este... La verdad es que... Pero bueno, la verdad es que nosotros somos simplemente los voceros del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Este quien esté acá va a tener una sola voz que es la voz del Consejo. No importa quién está, no importa si es González, que es malo, o si está Ibañez, que es bueno. No importa eso, eso es para la purla galería. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. La verdad que es un lindo día para hacer varias preguntas, pero mientras yo lo escuchaba de ahí y analizaba sus palabras, usted decía, Ministro González, hicimos lo posible, ahora vamos por lo imposible, contaba el Ministro Ibañez la amplia solidaridad de muchos sectores, de la oposición, de gremios opositores, digamos de la mayoría de los formoseños. Cuando usted habla de lo imposible, Ministro González, venía a mi mente un famoso cartel que decía la unidad. ¿Eso imposible sería posible ahora con la unidad de todos los formoseños? En primer lugar, quiero señalarle, señor Blasich, que la propuesta de que hagamos lo imposible ha sido del Gobernador ayer en su discurso, no es nuestra. El Gobernador nos propuso a todos los formoseños el hacer lo imposible para dar cumplimiento a esto que nos ordenó la Corte Suprema de Justicia. Que ya lo dijo el doctor Ibañez, estaremos de acuerdo con los fundamentos que dio, pero bueno, eso es otra cuestión, nosotros vamos a cumplirla. Y en ese marco, la palabra unidad es la que nos va a permitir llevar adelante esto. Unidad con responsabilidad y solidaridad. Hay algunos que no la entienden, hay algunos que no la comprenden, pero nosotros tenemos que ponernos por encima de esa situación. No vamos a seguir deteniendo nuestro caminar y ni dedicarle nuestra energía, más que, como nos dijera en algún momento en un operativo por nuestra gente todo el Gobernador de la provincia, más que el 1% a ese tipo de cuestiones, listo, ya está, pero el 99% nosotros lo vamos a dedicar para que todos juntos trabajemos en llevar adelante esta epopeya, esta patriarca. Sí, por favor. No, yo quería decirle simplemente al amigo periodista que lo imposible solo tarda un poco más, dijo Mario Benedetti. Lo que no tarda es nuestra gana de salir a militar la vida. Por ello, vamos con la última pregunta de la conferencia antes de entrar al bloque de Cuidarte es Cuidarnos. Pero me lo cambiaron, yo pensé que ya teníamos que entrar por eso, íbamos a hablar de otra cosa y vimos que hay otro periodista. No, hay bastante. ¿Qué tal? Buen día para todos. Doctor Ibáñez, termina el mes de noviembre, por ende termina el periodo ordinario de sesiones de la legislatura. Y también estamos ya a punto de tratar, digo, el Congreso Provincial, de tratar el presupuesto 2021 con los números conocidos ya de Nación. Doctor, ¿cuál será el espíritu del presupuesto 2021 para Formosa? Creo conveniente hacer la aclaración de que ustedes saben que todos los años esperamos la aprobación del presupuesto de la Nación porque, indudablemente, es el que fija las pautas de la macroeconomía. Después, pueden cumplirse o no, digamos, es harina de otro costal. Pero, indudablemente, es el que fija las pautas de la inflación, es el que fija las tentativas, tasas de interés durante el año, es el que fija todas estas pautas macro a las cuales nosotros después ajustamos nuestros cálculos de recursos. Y de gastos, por supuesto. Entonces, aprobado el presupuesto de la Nación, con una particularidad este año que ustedes la conocen por todos los medios. Ustedes, primero lo aprobó diputados, pasa a senadores, y aprueban los senadores, pero ven que por un error quedó afuera las planillas de las obras provinciales. Si las obras que el Estado Nacional vuelca en las provincias argentinas. Entonces, se aprobó la ley y han vuelto esas planillas para su aprobación legislativa, que es formalidad y se va a aprobar. Pero esa es la situación. No es que no se aprobó el presupuesto nacional y que volvió a diputados. No, no a diputados, vuelve simplemente esto, que es un anexo que diputados rápidamente lo aprobarán y tendríamos ya el presupuesto, por así decir, completo con todos los anexos correspondientes. He hecho eso, las provincias hacemos nuestro presupuesto, los municipios hacen el suyo, y se vuelca eso luego al año próximo para los recursos necesarios y el cálculo del gasto. El presupuesto que labora la provincia tiene una impronta muy fuerte en el campo social, como lo ha tenido años anteriores, pero ahora aún más. Pero tampoco dejamos de atender, al igual que como lo estamos haciendo hoy, las demás cuestiones que hacen a la economía provincial y que hacen también a otros campos. Porque tenemos que continuar con nuestro plan de obras públicas, al cual tenemos que sumarle aquellas obras de envergadura, que son las obras que financia indudablemente el Estado Nacional, para poder tener un plan de obras que nos permita generar rápidamente empleo, que nos permita generar rápidamente la compra de insumos locales para reactivar la economía. Entonces, tenemos que ser capaces de gestionar todas esas cosas, como lo estamos haciendo, y poner en marcha las dos cosas. Continuar el plan de obras públicas de la provincia y sumarle a eso las obras nacionales. También estamos enfocados en la economía real. También están previstos créditos subsidiados, como lo hacemos durante todos los años, para el sector de la producción primaria, para el sector de la ganadería, para el sector de la agricultura, para los paiperos, es decir, compras de semillas, etc. En la agricultura, subsidiar tasas de interés en la ganadería. También tenemos que pensar en las pymes, tenemos que sumarle a las medidas nacionales que son más abarcativas en cuanto a volumen de créditos, créditos nuestros, créditos a través del Banco de Formosa para apoyar a las pymes. Entonces va a tener el presupuesto un fuerte acento en el área social, un fuerte acento en esto de la continuidad de la lucha contra el coronavirus, porque esta batalla no termina en los 15 días hábiles que nos dio la Corte. Allí hay que cumplir, pero el día siguiente va a seguir este enemigo silencioso, pero mortal, va a seguir acosándonos hasta que tengamos la suerte, si Dios quiere, para los que somos creyentes, de una vacuna y que podamos vacunarnos todos, no solamente los que ya tenemos una edad, sino todos para que haya una inmunidad. Hasta que eso no se logre, después de los 15 días, el combate continúa, porque el enemigo no se va a rendir fácilmente con Provinciano. La situación no termina el día que entre el último de los que ha solicitado su ingreso y que la Corte nos ha ordenado que tiene que entrar y así va a cumplirse. No termina ese día. Por lo tanto, el año próximo, que cuando quieran acordar, ya estamos prácticamente sobre la sidra y el pan dulce, el año próximo esta batalla, esta guerra continúa. Esta es una batalla importante. Algún intendente dijo ayer, y esta es la madre de las batallas, puede ser, pero no termina la guerra. La guerra, en el buen sentido de la palabra, contra el coronavirus en el mundo, va a continuar, y yo creo que por un buen tiempo. Y además de eso, tenemos la responsabilidad de reconstruir un país que nos los destruyeron en cuatro años. No nos olvidemos de eso, porque muchos de los responsables ahora no saben nada, no hicieron nada. Nacieron de un repollo. Pero como nosotros somos optimistas por naturaleza, y en Formosa, aquel espíritu del mayo francés está vivo en el que seamos realistas, pidamos lo imposible. Preferimos siempre estar con la buena gente de la provincia en este espacio que hemos dado en llamar. Cuidarte es cuidarnos. Agradecemos mucho las imágenes que nos mandan, las fotos que nos mandan, pero insistimos. Por favor, pongan el teléfono acostado. ¿Puedes enfocar acá, por favor? Cuando nos mandan una foto para este espacio, pongan el teléfono así. No pongan el teléfono así, porque después nos cuesta acomodarla a la pantalla. Saquen así la foto, entonces vamos a poder pasarla con mucho gusto, y tenemos montones de fotos. Por eso, vamos a arrancar con este espacio de la buena gente de Formosa, que se cuida para cuidarnos a todos. Acá lo tenemos, pero fíjense en la elegancia que tiene este joven emprendedor, se llama Emanuel. Él vende sus productos, pero fíjense el packaging que tiene. No solamente el emprendedor, sino también la torta frita que él vende en la rotonda de la Néstor Kirchner y Circunvalación. Es un ejemplo, miren. Él vende su producto con esta elegancia y con este packaging. La verdad es que tenemos que felicitarte, Emanuel. No dejaste sin palabras. No dejaste sin palabras, porque mirá la elegancia con la que vendés tu producto. En realidad, lo importante de esto es que estás demostrando cuál es la actitud que tenemos que tener todos y todas ante esta pandemia. Acá el doctor Ibáñez nos dice, no te olvides, Emanuel, de todos los cursos para emprendedores que tenemos en línea, podés entrar a la página del Ministerio de Economía y ahí podés ver la cantidad de cursos que tenés en línea para emprendedores que te van a ayudar muchísimo en esta y en todas las acciones que vayas a llevar adelante, porque evidentemente lo tuyo es esto. Y acá tenemos a este campeón que se llama Ignacio Joaquín. Nos cuentan de que él es del barrio Juan Manuel de Rosas, que su mamá se llama Verónica y que, obviamente, Cristian, el papá, es el orgulloso señor que está con Ignacio Joaquín en brazos. Nos cuentan de que hace poquitos días este campeón cumplió tres añitos. Y, por supuesto, además de ser la adoración de su mamá Verónica y de su papá Cristian, es la adoración de sus abuelos Jorge, Cristina, Estela y Epifanio. Y como todos se aman en esa familia, como se aman las familias formoseñas, todos ellos se cuidan para cuidarnos a todos. Acá tenemos a un paipero. Él se llama Andrés y es alumno del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional Número 42 de Siete Palmas. En este momento lo vemos haciendo su tarea. Él nos cuenta que, además de ser paipero, es albañil. Y nos dice el director del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional, Daniel, y uno de los capacitadores laborales, que es Horacio, de que Andrés es un gran ejemplo de compromiso, dedicación al estudio. Fíjense la actitud que tiene este comprovinciano paipero en su formación y cómo está haciendo sus deberes correspondientes en este momento de pandemia y, obviamente, lo está haciendo en su casa. Y, por último, no podía faltar nuestro homenaje a ellos y a ellas. Acá tenemos las imágenes de Sara, que es la jefa de sala, de Silvina, de Aide, de Karen, que son enfermeras. Y acá lo vemos orgullosísimo al director del Hospital Central, porque sí, ellas son enfermeras del Hospital Central. Y nos dijeron, miren, nosotros queremos formar parte de las fotos diarias del Consejo, porque queremos mandarle a través de ustedes un saludo a todos los colegas y las colegas en este Día de la Enfermería que nos une a todas. Y como todas las enfermeras y todos los formoseños, ellos están preparados para llevar adelante esta gesta que nos propuso el gobernador Infran de que hagamos lo imposible. Gracias por participar con nosotros, Sara, Silvina, Aide y Karen. Y acá el doctor Romero Bruno, hoy en la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, habló mucho de ustedes. La verdad es que verdaderamente siente un gran aprecio por todas y todos ustedes, los enfermeros del hospital. Pero todos sentimos un gran aprecio por los enfermeros y las enfermeras que en más de una oportunidad a cada uno de nosotros nos dieron seguramente esa ayuda que necesitábamos en ese momento. Mañana los esperamos en el diálogo diario a las 11 de la mañana por ser domingo. Muchas gracias y que Dios y la Virgen nos protejan.